Seguimos caminando A ver se está complicando mal el terreno, mucho yuyo Buen día gente, bienvenido a otro video del canal Hoy tenía ganas de caminar, ya hace rato que no sabía caminar Así que me vine acá a las vías del tren, las que están cerca de Colonia Hugues Así que bueno, vamos a caminar un buen rato La idea es llegar hasta una vieja estación de Urquiza Miren lo que es este lugar gente, un espectáculo loco No se imaginan en primavera, verano, cuando estos árboles están llenos de hojas Son paraísos son Y miren acá las flores que hay Ah, este es un duraznero Que loco un duraznero acá Y bueno, puse el cronómetro del reloj para medir cuántos kilómetros vamos a hacer Y para controlar la hora también Así que bueno, a ver si se lo puedo mostrar acá Si se alcanza a ver Vamos cinco minutos recién Y son las doce y cuarto del mediodía Así que esto recién empieza Vamos a darle duro A ver si podemos llegar Pero miren lo que es este caminito Antes de seguir por las vías del tren vamos a parar acá un poco Miren lo que es ese caña de veral Impresionante loco El campo bien pelado Bueno, así lo tienen las vacas, ¿no? Y bueno, ahí vemos un molino Eso lo ocupan acá la gente del campo para darle agua a las vacas, ¿no? Pero miren lo que es Un espectáculo Y ya que estamos acá les voy a mostrar lo que es la zorra En realidad la zorra no Parada de la zorra Esto ya lo expliqué en videos anteriores Pero bueno, por ahí si alguno nuevo está viendo Le puede servir Esto que vemos acá se llama parada de la zorra Hasta que se cae esto Pero bueno Acá venían las maquinitas más chicas, digamos Que se encargaban del mantenimiento del avión del tren Entonces cuando venía el tren grande Se metían acá Se pasaba el tren Y después salían de nuevo Pero bueno Y bueno, ya que estamos acá les voy a mostrar lo que es Este hueco dentro del árbol Miren Miren lo que es Allá se lo ve Impresionante A ver si no quiso una vibra acá Esto en temporada es peligroso por la llora Pero bueno, miren lo que es ese hueco Y bueno, este árbol está a punto de caer No le queda mucha vida Una tormentita más que venga Y este árbol va a caer Y ese arroyo que vemos ahí es el arroyo pelado Por allá, bueno, pasa la calle ahí, ¿no? Hace una curva Y ahí, bueno, ahí tenés dos calzadas Y por ahí pasa el arroyo pelado Y sigue por acá Y bueno, ahí te acompaña toda la vía del tren Hasta desembocar en el arroyo pulquizo Que ahí podemos llegar más adelante Miren acá Las cuevas de escacho Está lleno Así que bueno Cada vez que vean una cueva Y alrededor palos así Son bizcachas acá Acá tenemos otra Y bueno, ya hay otra Ya hay otra Está lleno, en realidad En todo este campo está lleno Pero lo que Lo que me enteré Es que en realidad Las bizcachas, digamos No hay en todas partes Sino que hay en sectores Porque Se van reproduciendo Y se van agrandando Y así van Van volando, ¿no? Entonces No es que hay No es que está lleno por todos lados Sino que hay en diferentes sectores Nada más Y bueno Acá bueno Se trata de cuidar Hermoso el día que nos tocó hoy No hace calor No hace frío Está muy bueno Miren Ya tenemos el solcito Que haríamos Y bueno Estas piedras que ven acá Se las usaba Para darle firmeza El suelo Y también Para Para reducir Las vibraciones Así que bueno Eso es algo que aprendí Con el tiempo Gracias a lo que comentan Porque cuando arranqué A caminar acá No soy un carajo No sé Era la primera vez que Andaba por estos lados Entonces No, no Era nuevo para mí Pero bueno Con el tiempo Fueron comentando Y bueno Me fueron sacando Las dudas que tenía Así que bueno Sí un poco más Me traje este buzo Un buzo polar Y ya Estoy empezando A sentir calor En breve Me lo saco Y voy en En remera Y miren acá El puentecito Supongo que Cuando llueve Debe venir Todo el agua Allá Como tiene Una pendiente Para este lado Se ven Todo esto El puentecito Para este lado El puente� subsequent El puentewarming ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hemos llegado al puente de la vía que cruza por arriba del arroyo Urquiza. Acá lo tienen. Es larguísimo el puente este. Pero bueno, vamos a bajar por acá a ver si podemos. Vamos a buscar un lugarcito para sentarnos a comer tranquilo y disfrutar de la naturaleza. Y después vamos a cruzar el puente y vamos a ver si podemos seguir. Así que bueno, esto está complicado para bajar. Un pedazo de puente. Bueno este es un lindo lugar para pescar. Cada tanto vengo a este lugar. Ahora hace rato que no vengo. Uy, casi me saco un ojo. Pero bueno, acá lo tienen. Miren. Miren lo que es esto. Este es el arroyo Urquiza y es el puente de la vía. Así que bueno, vamos a buscar un lugarcito y vamos a comer. Bueno, este es mi lugarcito preferido. Acá siempre vengo a pescar. Miren ahí, la vista que tenemos acá del puente. Y bueno, para comer tenemos acá unas albóndigas. Con un poco de polenta. Cosa que de energía. Y bueno, unos panzures acá que se rompieron. Hoy está bastante entero. Y bueno, así que bueno, vamos a comer. Y vamos a seguir. Gente, recién terminé de comer. Y se vinieron las burracas. Escuchen como canta. Son como 6, 7 ese fronteo a cualquier lado. Por lo visto saben que... Que cuando anda gente acá deben dejar carnal. Y esas cosas se vienen y comen. Pero cada vez se están acercando más. Y les digo eso porque este es un pesquero. Acá siempre vengo a pescar y no soy el único. Miren acá. Pasaron la noche. Y por lo visto para no pasar frío se tomaron un aperitivo. No me dejaron nada loco. Bueno, vamos a dejar este lugar. Así que recuerden, este es el arroyo Urquiza. Hasta llegar al puente desde la entrada. Donde comenzamos. Son 3 kilómetros. Y este arroyo es el que divide Concesión del Uruguay. Y de este lado sería Colón. Así que bueno, vamos a cruzar el puente. Y vamos a intentar avanzar. Depende como esté el camino allá adelante. Y bueno, vino gente y también se escuchan voces. Así que bueno. Vámonos. 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 Si es que no me caigo Mira acá la vista que tiene Ahora si me llevo a caer acá Hemos llegado gente Este es el puente más largo que he cruzado Hacía en la vía del tren Así que bueno Vamos a ver si podemos seguir por acá La última vez que anduve acá fue hace como un año Y estaba limpiando Y había agarrado por este lado Así que bueno Vamos a ver si podemos seguir Hay un caminito que sube acá Y hay otro que costea Vamos a agarrar esta acá que parece que está más limpio Hacía que me crucé con dos mujeres Estuvimos hablando del pedo un rato Y también le gusta salir a caminar Así que bueno Estuvo buena la charla Miren ahí la cantidad de árboles que sacaron Y dejaron Y por allá se ve que hay una casa Y por allá se ve que hay una casa Bueno esta parte no se puede pasar Para aquel lado tampoco Así que vamos a intentar agarrar por acá abajo A ver A ver No A ver A ver A ver A ver A ver Está complicado el camino, está muy sucio, estoy viendo por dónde pasar. Bueno, acá parece que sigue el caminito y ahí están las vías del tren, pero deben estar sucias. Vamos a agarrar un poquito más por acá, a ver si se limpia ya adelante. La última vez que anduve por acá me acuerdo de ese riel y me acuerdo que había subido. Pero bueno, como ustedes ven acá, está todo sucio. Ah, se puede pasar. Sí, está sucio pero no tanto. Así que podemos avanzar, por lo menos por ahora. Bueno, sabéis que vine, habían limpiado toda esta parte. Lo que no sé si fueron los catangos. Los catangos es un grupo de personas, sí, que les gusta todo el tema de las vías del tren. Entonces andan por las vías limpiándolas, pero acá es difícil porque están muy rotas las vías. Y después otra teoría que puede ser el ejército, porque acá a unos cuantos kilómetros tenemos un destacamento militar donde entrena. Y puede ser que lo hagan correr y por eso hayan limpiado en esa época, ¿no? En esa época cuando anduve por acá. Pero ahora está complicado, loco. Acá seguimos caminando, gente. A ver si está complicando mal el terreno mucho yuyo. Pero bueno, hasta ahora se puede andar. Opa. Opa. Es como que todavía andan personas acá o a lo mejor son animales. Porque por lo visto ya hace rato no. No andan limpiando esta zona. ¡Epa! Palomón. Bueno, dos mandarinas. Antes de seguir el viaje. Y los mosquitos me están comiendo, loco. Está lleno de mosquitos. No sé si los pueden ver. O escuchar. Así que bueno. Vamos a comer esta mandarina medio rápido porque... La verdad que estos mosquitos están acosadores. Nada que ver a la última vez que vine acá. Antes estaba todo bien limpito, loco. Se podía andar re bien. Pero ahora no. Es como que quisieron limpiar este tramo de la vía, pero... No lo dieron en continuidad. Mira. No sé cómo voy a pasar. Bueno gente, intenté llegar hasta la vieja estación, Durkiza, pero no pude. Cada vez el terreno se... El camino, mejor dicho, se ponía más tupido. Entonces no podía pasar. Así que bueno. Decidí volver. Así que me encuentro acá en el puente. Y bueno. Todo el recorrido que hice. Fueron de... 2 horas y 20 casi. 4 kilómetros. Así que bueno. Me falta volver todavía. Así que espero que les guste el vídeo. No pude llegar a la estación, pero bueno. Por lo menos salí a caminar un rato. Que era lo que tenía ganas de hacer. Y nada. Nos despedimos acá con... Con la vista del puente. No. No.